Estimada comunidad universitaria, ya aplicamos nuestra encuesta de riesgos psicosociales. Lo primero, agradecerles por el apoyo y la forma en la que se contestó nuestra primera versión. Hemos estado trabajando desde la Dirección de Recursos Humanos en aquellas medidas remediales para aquellos casos en que lo ha meritado. Toca reevaluar. En enero nos abocaremos a hacer esta reevaluación en las dos sedes de la universidad. Básicamente los riesgos psicosociales son todos aquellos que no son físicos, que no es caerse, que no es enfermarse de algo concreto. Entonces si yo me subo, porque habitualmente lo que se prevé, para lo que se hacía prevención es si alguna persona se subió a una silla con ruedas y se caía, obviamente se podía fracturar. O si no usaba de manera adecuada el mouse, podía tener un problema en la muñeca. Los riesgos psicosociales tienen que ver con las enfermedades que están asociadas más bien a la salud mental de las personas. Lo primero que tenemos que saber es cuáles son los puntos sensibles que debiéramos trabajar a nivel focal. No va a ser lo mismo en toda la universidad, probablemente en distintas unidades hayan distintos problemas. Y lo primero que tenemos que hacer es saber cuáles son, para luego poder intervenirlo. O sea, esta encuesta no es una encuesta por saber, es una encuesta que está enfocada a poder generar acciones remediales. Y si no tenemos la percepción de la gente, entonces no podemos hacer nada. Yo creo que las encuestas son importantes en la medida que permiten levantar un diagnóstico de algo, en este caso de los riesgos psicosociales, con la idea posteriormente de implementar programas, actividades que permitan que esos riesgos los disminuyamos y lleguemos a eliminarlos en algún momento. Porque eso significa que no estamos preocupando de lo que a las personas les pasa. Hay breves cambios de preguntas especificando algunas cosas con un poquito de mayor detalle, pero el fondo sigue siendo el mismo. Por lo tanto, la invitación desde la Dirección de Recursos Humanos es a que contestemos tranquilamente a la encuesta, tal y como lo hicimos en la primera ocasión, y de esta manera poder avanzar en esta materia y hacer de nuestra universidad un mejor lugar para trabajar.